Bueno, la verdad es que no es fácil hacer la valoración ahora, ¿no? La cabeza no está para hacer la generación, pero, bueno, más o menos creo que ha sido un muy buen partido. No ha sido fácil ofensivamente para los equipos, bueno, también es normal, nos conocemos bastante y los dos hemos trabajado mucho y defensivamente sobre los puntos fuertes. La segunda partida es, al principio hemos comenzado bastante bien en defensa, subiendo mucho las líneas defensivas casi en todo el campo, ha creado muchos problemas a Salamaca. En el segundo cuarto Salamaca se ha metido mucho mejor en el partido, han atacado con más paciencia que nosotras y, probablemente, su mejor juego en ataque les ha hecho dominar el segundo cuarto. Quizá, al final del segundo cuarto, pues la canasta de Anaya Palau haya tenido un efecto psicológico importante porque no estábamos jugando muy bien en ese momento, pero nos ha hecho ir al descanso con tres puntos de diferencia, con lo cual el partido estaba prácticamente equilibrado. Después, yo sí pienso que toda la segunda parte, como equipo hemos trabajado muy fuerte, sobre todo en el aspecto defensivo y esto ha hecho que al final ha sido un toma y daca, aunque hemos tenido diferencias de cuatro o dos puntos, pero el partido ha sido equilibrado con dos equipos que están entre los mejores de Europa, por no decir que, a lo mejor, junto a los equipos rusos, pues en estos momentos la clasificación europea no engaña y yo creo que ha sido una gran oportunidad. Bueno, yo creo que es un partido muy trabado, ¿no? Y con un montón de tensión por ambos lados, como él decía. Aunque en momentos, bueno, parecía que, bueno, he visto que nos hemos ido a veces de seis, ellas también, pero bueno, yo creo que el partido ha sido realmente más de... o sea, no sé, que le queda muy bien, pero por cojones, tanto de unas como por las otras, no ha sido bonito, yo creo que para el público ha disfrutado porque ha sido apto para cardíacos, pero bueno, yo creo que... Bueno, es una final, las finales en general nunca son bonitas y bueno, estoy muy contenta que esta vez haya caído de nuestro lado, así como en liga, el partido que jugamos en casa, se ha decidido de su lado en los últimos segundos y bueno, estoy muy contenta porque es un título y bueno, los títulos siempre... ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, nada, lo hemos pedido realmente bien. Enhorabuena y hasta el año que viene.